Entonces, son periodos de angustia a veces muy largos, en donde ya sabemos que el 95% de los pacientes van a presentar ya un cuadro típico que nos va a permitir el diagnóstico hasta los 11 años. Pero si la sospecha, por ejemplo, con las manchas o con un solo tumor o con alguna otra característica que nos hace apenas sospechar de neurofibromatosis o el hijo de una persona que tiene neurofibromatosis y que quisiera saber si su hijo la heredó o no, no tenemos manera muy eficiente de darnos cuenta, sino con las características clínicas y a veces nos tenemos que esperar hasta 11 años. Entonces, existen otras herramientas, herramientas moleculares, pruebas genéticas, que son útiles para algunos casos de neurofibromatosis y que serían bastante útiles aplicarlas en los hijos de personas que ya saben que tienen neurofibromatosis. Oye, ¿y puede ser que alguien la tenga, por decir, en la infancia y luego se le quita solita? No. Si se quitó, entonces no era neurofibromatosis. Yo he escuchado también, por decir, la epilepsia, que tuvieron una infancia y a los 11 o 2 años se le quitó, entonces no era epilepsia. La epilepsia es otro tipo de enfermedad y esa sí puede quitarse. Ah, sí se quita. La epilepsia sí se puede quitar, dependiendo del tipo de origen de la epilepsia. Pero en el caso de la neurofibromatosis siempre va progresando. Entonces hay dos momentos muy importantes en donde las manifestaciones se pueden hacer más evidentes o pueden aumentar. Uno es la pubertad, cuando ocurre el cambio de voz, la aparición de acné. Hay cambios hormonales que favorecen la aparición de manifestaciones en neurofibromatosis. Y el otro momento importante es, sobre todo en las mujeres, durante el embarazo. Ahí también hemos notado que hay ciertos cambios hormonales que promueven que aparezcan nuevas manchas o nuevas lesiones en pacientes que ya tienen la enfermedad. ¿No puedes considerar a alguien con ese padecimiento como una discapacidad? Directamente con la enfermedad, con el diagnóstico de neurofibromatosis, no se puede considerar como una discapacidad. Pero, dependiendo de la complicación que hayan tenido con las manifestaciones de la neurofibromatosis, estas sí pueden generar discapacidad. Los dos ejemplos más claros son desviación, por ejemplo, de la columna. Los pacientes con neurofibromatosis tienen riesgo de tener lo que llamamos escoliosis, que son desviaciones de diferentes grados de la columna vertebral. Y estas sí pueden limitar algunas capacidades. Entonces, estas son las que ya generan discapacidad. Y la otra es un tipo muy particular de neurofibroma, inmensamente grande, que va deformando cierta parte del cuerpo y que le llamamos neurinoma plexiforme. Ese tipo de neurofibroma, a veces son tan grandes que pesan tanto y si aparecen en cualquier parte del cuerpo, limitan el movimiento de esa parte del cuerpo. Pueden tener una piel más frágil y entonces se lesionan y también esto va limitando la calidad de vida del paciente. Sí, eso que en realidad son las complicaciones que te llevan a esa enfermedad. Y los pequeños tumores en la columna, a lo largo de la columna, ¿ha generado este tipo de discapacidad? Tenemos personas en silla de ruedas en la asociación. Sí, entonces es difícil y es bueno detectarlo a tiempo. Así es. De hecho, lo que pretendemos con la asociación es poder tener un grupo de pacientes que puedan interactuar, puedan compartir su experiencia con la enfermedad. Puedan integrarse de tal manera que vean los mismos pacientes que recientemente son diagnosticados, cuál es el espectro de la enfermedad. Tenemos casos de todas las manifestaciones, tenemos amigos que están severamente afectados, pero otros que no lo están tanto. Y surge la esperanza de también identificarse como un grupo, de saber que no están solos en su lucha contra esa enfermedad. Y que también a veces los remedios, los consejos que a ellos les han dado efectividad en el tratamiento de alguna de esas manifestaciones, los pueden compartir con otros pacientes. Bueno, pues qué interesante ya el programa se nos acaba. Es muy interesante todo esto. La verdad yo no sabía ni que existía. Bueno, pues te felicito Liliana, que a partir de la adversidad sigas adelante y que hayas iniciado el logro de una asociación y sumar a más gente a que conozca verdaderamente lo que es, a que se una y que juntos salgan adelante. Muchas gracias, Ana. Y te agradezco mucho tu espacio, esta oportunidad de dar a conocer un poquito lo que es neurofibromatosis y la asociación. Muchas gracias. Pues gracias Alejandro también por dar tu tiempo y es un gran corazón el dar y la generosidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a su vez quisiera invitar a todo tu público para que tengan o no tengan neurofibromatosis. Entren a la página, se informen de esta enfermedad, sepan identificar las características principales. Y quizás, y afortunadamente en su familia no está la enfermedad, pero que puedan poder identificarla y referir a las personas que piensen que la tienen a la asociación. Muy bien, pues muchas gracias. Estuvimos en Mujeres de la Mesa Cuadrada por la 1670 de AM. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.